Gracias. 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 Documento Nacional de Identidad, número 18.345.235, designado mediante el decreto 4.334, 4.338, 4.339, 4.341, 4.335, 4.344, todos letras que, respectivamente, todos de fecha de oro, que para este acto tengo a vista, doy fe. Los funcionarios designados prestan juramento de desempeñar con lealtad y usadez los cargos con peligro, quedando en consecuencia en posesión de sus funciones y suscribiendo para las contas y ante mí todo lo que certifico el doy fe. Benita María.